Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, recién me despertó de la siesta. Sí, 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 recién me despertó de la siesta, así que no pretendan mucho de mí. Pero bueno, hoy es un buen día porque el Pablo sacó otro tema. Y acá está, se llama Chance. Nada, la sacó hace 5 minutos, así que nada, vamos a escucharla, vamos a reaccionar, a ver qué onda. Nada, sinceramente, la primera me dejó como con bastante expectativa. País más tipo, la vuelta del Pablo, eh, la va a romper, pero dio chill. Entonces esta como que ya no sé qué va a ser, así que, bueno, vamos a escucharla. Prometo de algún día pagar YouTube Premium. Dormido, arrancó. Bueno. A mí no puedo creer que el chabón haya vuelto así de chill, o sea, que es música sad. Entiendo, yo quería que siempre estaré mi vela y di, me volviste crazy, de esa noche donde te encontré tan sexy, me quedé mirándote como un imbécil hasta el momento, que es un bombón, que es mi ilusión, ¡Aaah! ¿Por qué lo volviste así con la puta? Pero bueno, vamos a respetarlo. ¡Aaah! ¡Pauli Svanc! ¡Ennamorado! Amigo, le falta... Le falta algo al Paulo, le falta algo todavía, como que... ¿Tengo ganas de reírme, no te madriste, no sé si viste... Que solo te pido una chance... Ahí anda la mina. Llega en un Cadillac y al caminar me manipula Una forma de sonreír que no habla bien ninguna Le invité un trago, ella solo me dijo sin espuma Y vi me masticando un chicle con sabor a uva Aunque la nota suba, me dejo con la duda De por qué su tatuaje dice no te rindas nunca Le pregunté qué hay para hacer, qué es lo que más le gusta Me dijo que es ir a surfear para Gita Mambuca Tal vez tú no lo sientes como yo Pero para mí sí hubo atracción Entonces me... ¡Uh, atracción! ¡Vamos! Y a mí no me gusta O sea, no es que no me guste O sea, es un buen tema Pero yo esperaba otra vuelta del Pablo Entonces es tipo del Pablo Del Pablo Yo tenía otra expectativa, amigo Esto como que te... Peinamos tu chance El Pablo enamorado, ¿no? O sea, la anterior ya fue como triste Porque o sea, no es que era un tema recontra sad Como no me llores del Duki Pero no era un trapcito, ¿me entendés? Tipo... Entonces yo dije bueno Por ahí la primera la tiran medio ahí Y la segunda va No Amigo, ¿qué es esto? ¿Puedo ver qué te hicieron en estos años? ¡Devuélvanlo! No lo ve ¿Ves? Si he sido ese ritmo Pero... Necesito otra cosa No, esto... Eso es muy raro La mina se le acercó Esto es una señal De que yo me tengo que acercar el que me gusta O no Tomamos Solo te pido una chance Sé que puedo convencerte Antes del HM de Pablo Es que a ver No estoy mal Ponerle que esté enamorado Porque la anterior también hablaba La anterior canción Que quería ser el primero Y no el tercero Como que la chabona Como que medio ahí lo cortaba Pero también Como dale Dame una chance Amigo ¿Qué te está pasando? ¿Puedes estar enamorado? Pero dale Ponle un poquito de onda Tengo ganas de reírme No estoy más triste No sé si viste Solo te pido una chance Ay, qué copado que haya terminado como arrancó Che, no sé A ver los comentarios Diez minutos ¿Un millón? ¿Ya tiene un millón? Ay, no No tiene un millón Lo perdí No, no, no Tiene un millón ¡Ya tiene un millón! Amigo Pasaron literalmente Diez minutos What the fuck ¿Ves? Una canción Esto es solo Vamos a ver en los comentarios Una canción muy sentimental Bueno A la gente le gusta Se ve Valió la pena cada segundo Esta canción llega en el momento exacto Bueno, no puede ser Dame una chance A ver Estoy orgullosa de todo lo que has logrado Estilo nuevo Es un estilo nuevo Es raro Capaz está bueno Pero no es lo que yo esperaba Personalmente, ¿no? Amé este tema Qué gran tema Otro temazo No sabía cuántas faltas me hacían escuchar este talento Estaba vuelta con mucho flow Lo mejor Dos años de espera Valió en cada segundo Esto la va a romper Bueno, amigo A la gente le gustó Yo No sé No sé qué opinar De este tema Siento que No es el paulo ¿Entendés? Tipo No sé Pero bueno, no sé Quiero saber qué opinión Ustedes Es medio raro Ay, no sé No Como que no me termina de cerrar ¿Me entendés? Fisto aún Mirada fría como la nieve Me congelas a no dar más Y me tocase que me eleve A sanibar toda la ciudad Compraría lo que ella quiere Contan que venga para acá Estaríamos como se debe Relajados y no un problema Seguro que eres mi pretendiente Pero ni uno valiente Amigo, nada Espero que les haya gustado Nada Nos vemos en el próximo video Ah Y si quieren que reaccione a algo Lo dicen en los comentarios Y de nada Acá les dejo todas mis redes sociales Nos vemos en el próximo video Bye Chau 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 Chau